¿Veis? ¿Veis? ¿Cómo no te moriste si tocaste mi linea? Man, te voy a mandar captura. Espérate, ya vas a ver. Se atravesaron las lineas. What? Uy, casi me muero por sacar captura. Cieimy y que te va a ser prínimo. ¿Cómo de un tono deicia? Es que me hubieras escuchado en mis perspectivas Descucho a tu momento y la que va cayendo. Me cusem día en de 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 sobrepasar